Nosotros lanzamos ya hace unos días un programa de contingencia social para lo que es gente que vive acá en Marcos Juárez, residentes de Marcos Juárez, para poder asistir a aquellas personas que están fuera del mercado informal, empleadas domésticas y todos aquellos, entiéndase, changarines, pintores, jardineros, mozos, el que se dedica a cortar el césped, para que no tienen ningún otro tipo de beneficio social, como vos lo decías, tarjeta alimentar, tarjeta social, una pensión no contributiva, una asignación universal por hijo que hoy estaban cobrando también otro bono más. Entonces la idea es poder llegar a esta gente que hoy por hoy no está contando con ningún tipo de ingreso para poder obtener sus propios recursos, sus propios medios para poder alimentarse, básicamente hoy cubriendo necesidades básicas, alimentos y en emergencias, medicación. Bien, y en este caso puntual, ¿la ayuda de cuánto es? ¿O la orden, el vale de mercadería de cuánto es? Bueno, es un módulo alimentario con productos de la canasta básica y a su vez en esta emergencia que estamos teniendo hemos agregado elementos de limpieza. Ah, bien, perfecto. Entonces ustedes hacen una compra y tienen ya previsto el módulo, la gente lo retira en el supermercado, ¿cómo es? Sí, estamos trabajando hoy con dos supermercados en dos puntos distintos de la ciudad, uno en el barrio sur y otro en el barrio norte, centro, para poder también que la gente evita esto, la circulación, que dependiendo del domicilio que tienen es a donde estamos otorgándole el código de autorización para que vayan a retirarlo. Bueno, el problema con el que se encuentran es que la gente trata de hacer trampa, obviamente, que es lo que hacemos siempre todos nosotros, y entonces aquel que tiene una tarjeta alimentaria que ya se ha recargado, que tiene 6.000 pesos adentro, o 4.000 de acuerdo al caso, el que tiene la tarjeta social del gobierno de la provincia, o el que tiene la Asignación Universal por Hijo, igual quiere este beneficio y no es para ellos, es para el que no tiene nada de nada de nada de nada. Y bueno, eso también les está causando algunos trastornos, porque obviamente demanda más trabajo filtrar todos los datos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la realidad es que apelamos a la solidaridad de la gente, a que puedan ser en estos momentos solidarios con aquellos que no están teniendo ningún tipo de beneficio, se está complicando quizás a lo mejor en el filtro, porque es una atención telefónica, no estamos haciendo una atención directa, sino que solo hacemos una atención telefónica a través de las tres líneas de teléfono, sí hacemos una previa evaluación, porque contamos con los padrones, tanto de tarjeta social como de tarjeta alimentaria, así que les pedimos esto, que sean solidarios, que tengan paciencia, estamos llegando a todos, venimos bien, hoy hemos atendido a más de 50 personas telefónicamente en el transcurso de 3 horas y media, así que bueno, vamos atendiendo, estamos bien organizados, lo que sí les pedimos es que prioricemos a aquellas personas que no tienen ningún tipo de beneficio social. Bien, ¿los números a los cuales se puede comunicar la gente que realmente necesita? Sí, es el 44-09-59, el 58-70-58 y el 46-65-48. Repetimos, 44-09-59, 58-70-58 y 46-65-48. Lo hacemos en el horario de atención de 8 a 16 horas de corrido, estamos divididos en grupos de trabajo y recién, digamos, las personas que hoy llamaron van a poder retirar su bolsón mañana. Bien. Esa es la organización que nosotros tenemos, así que también les pedimos que cuando les damos el código de autorización para ir a retirarlo al supermercado, entiendan que tienen que ir al otro día, porque quizás se encuentran con que van al supermercado y no está todavía habilitado, pero es el tiempo de logística que necesitamos para armarnos con el supermercado y poder llegar... Y que el supermercado también prepare la mercadería, obviamente. Así es. ¿La mercadería ya está estipulada? La mercadería está estipulada, no hay faltante de mercadería, estamos organizados, estamos también trabajando conjuntamente con la Dirección de Promoción Económica por aquellas empresas que están haciendo donaciones, estamos realmente tratando de distribuir todo lo que nos está llegando, que gracias a Dios es mucho, y les pedimos esto, que no se desesperen, que vamos a llegar, que estamos todos organizados para poder movilizarnos a través también del grupo de defensa civil, de las tres líneas de defensa civil, nos han llegado reclamos, nosotros llamamos por teléfono, estamos tomando todas las demandas, llega, digamos, a través de diferentes instituciones, entonces a todos estamos llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!